Soy la lumière de la vera No bromees, ¿qué es esa luz? Soy la lumière Me lleva Chicharros mágicos, estilo maniático Cara de pánico, siempre didáctico Damos lo básico, mantener el flow clásico No soy problemático, yo me defiendo Solo con verpisas aprendes de eso Y yo soy diverso, me anima mi verso Sintiendo que expreso, mi karma regreso Preso de esto para estar completo Peléo por el tiempo, contra el planeta Buscando universos, estar al vacío Pero no el de adentro Sinceramente ya casi ni siento No hablo pendejadas, pero si te entiendo Quiero pensar que solo me miente Que nadie es cierto Pero en realidad me hizo sincero Ser alguien de huevos y lo sostengo Con mi palabra, aunque quede muerto Quedo en el mañana, música de alma Sin juicios, ni trabas, igual ni me extrañan Y si lo hacen, serán mis palabras Es el estilo Jesús en el beat Crack y Steven Preparando un hit detrás de el mic No se escuchan ni el phone Suena ring, ring, ring Buscan a los kings de San Juan Del rap A veces detonan Mostra, trap, trap Destrozando sus planes y metas por lograr Pero camaron que se duerme Cada vez récord Se los chingará Tres locos buscando un manjar Poder tragar Y chicharos mágicos Que hagan alucinar También mi música y letra Poder perfeccionar Viendo más allá De lo normal Alimentando la mente Y encontrar tranquilidad Escapando de esta puta realidad Y tan dulce pero amarga Es la vida Por gula Así que el sabor No lo distingas Piensa muy bien lo que decidas Piensa muy bien lo que tú decidas I canto ailimumicium I canto ailimumicium Gracias por ver el video.